Tratamientos térmicos de la alumina Introducción ¿Cuál es el proceso de endurecimiento de una lesión base 2? ¿Cuál es el proceso de endurecimiento de una lesión base 3? Estas y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión. Un tratamiento térmico, en sentido amplio de la palabra, se refiere al calentamiento y encrimiento de los metales en estado sólido. Para modificar sus propiedades mecánicas, su estructura metalográfica o para eliminar tensiones residuales. Cuando se aplica a aleaciones de aluminio, el término tratamiento térmico se refiere usualmente a las operaciones empleadas para incrementar la resistencia y la dureza de las aleaciones de forja o de moldeo, endurecibles por precipitación. Mencionamos que el aluminio se puede clasificar por forja o por colada. Cuando es por forja, ellos pueden recibir un tratamiento termotratable, tratables, que podría ser envejecimiento o también no termotratables por deformación. De igual manera para colada, tenemos aluminio termotratable, envejecimiento y los no termotratables por deformación. Mecanismos de endurecimiento para las aleaciones termotratables, aquellos que van a recibir tratamiento térmico. Partimos de la solubilización iniciada, más temple, más precipitación, conocido como envejecimiento. Dentro del envejecimiento tenemos el natural o artificial. Y aquellos mecanismos de endurecimiento para las aleaciones no termotratables, los que no van a recibir tratamiento térmico, se realiza mediante un endurecimiento por deformación plástica en frío, conocido como endurecimiento por solución sólida. Endurecimiento por precipitación. Las lesiones de aluminio que se van a endurecer por tratamiento térmico son aluminio base cobre de la serie 2, aluminio magnesio silicio de la serie 6, y aluminio zinc de la serie 7. Etapas del tratamiento térmico de endurecimiento por precipitación. Habíamos mencionado que para endurecer un material se hace primero la solubilización, luego temple y precipitación o envejecimiento. ¿Qué viene a ser la solubilización? La muestra que puede estar en forma de fundición o forja se calienta a una temperatura por encima de la línea solvus. Estamos hablando de una temperatura de 550 grados centígrados. Se deja el metal a esa temperatura hasta obtener una solución sólida homogénea y uniforme en la disolución sólida. Dos, el temple. Una vez que tenemos la solubilización total del material, la muestra se enfría rápidamente a bajas temperaturas, generalmente a temperatura ambiente, y el medio de enfriamiento habitualmente es agua. La estructura de la muestra de aleación después del temple en agua consiste en una solución sólida sobresaturada de fase beta. Es el que va a distorsionar la red del aluminio. Tres, envejecimiento. Habíamos mencionado que la fase delta ha sido atrapado en la red del aluminio. Ahora, esa fase delta tiene que salir, tiene que ocualecer, tiene que precipitar, a eso se llama envejecimiento. Al momento de salir, de precipitar, tiende a deformar toda la estructura del aluminio. A mayor deformación, mayor dureza, mayor resistencia. Nomenclatura de los tratamientos térmicos para aleaciones de aluminio. En la tabla que sigue se muestran solo lo más importante, la designación, por ejemplo, O significa que el aluminio está en estado recocido. T3, el aluminio ha pasado por temple, deformación, envejecimiento. El T4, el aluminio ha sido templado, ha sido envejecido naturalmente. El T5, temple más envejecimiento artificial. El T7, temple más estabilización. Y el T8, temple de formación y envejecimiento artificial. De la teoría a la práctica. En la práctica, el duroaluminio es una de las elecciones más conocidas, compuesta por aluminio, cobre, manganeso y magnesio. Por su ligereza y resistencia, se utilizan en la industria de aviones, trenes de alta velocidad, tranvías, automóviles y autobuses. Por otra parte, en las carrocerías, la chapa de aluminio es muy empleada para fabricar chasis, remolques y otros elementos, aligerando el peso total en forma considerable, ejemplo, cerca de un 30% en automóviles. Esto contribuye a un menor consumo de combustible y, por tanto, de emisiones. Por estas razones, gran parte del acero empleado en la industria automotriz ha sido sustituido en los últimos años por el duroaluminio. Conclusiones. Los aluminios de grado 2 o serie 2, por ejemplo, el 2011, el 2014, el 2017, el 2018, etc., requieren de un tratamiento térmico de solución para obtener las propiedades óptimas en las condiciones de tratamiento térmico por solución. Las propiedades mecánicas son similares y a veces superiores a las del acero de bajo carbono. Los aluminios de grado 3, por ejemplo, el 3003, el 3004, el 3105, generalmente son no tratables térmicamente, pero tienen un 20% más fuerza que las alesiones de aluminio de la serie 1. 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 de la serie 1.